Y como dice el compadre dentro, el calder se hace de volar, hijo. Cuánto se la dio la vez. Estos son los bárbaros. Ay, 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 ay. Cuánto, sí, señor. Ahí está, señoras y señores, el vaquero. El vaquero, bien puesto. Bien, vaya, ya, que cállico. Esto se aplaude bien, además. Qué chulada. Qué chulada, de verdad, Dios. Bárbaro, impresionante, muchacho. No hay un deporte, chicos. No hay un deporte, de favorcito. El jinete puede ser golpeado. Y puede fracasar. Cuidado. Miradito, este es el lluvia. Repar es que le ha mandado. Pero este vaquero de la soledad sabe bien colocar la escuela. Y esto merece ya la salud, muchachos. Indica el señor Hugo Figueroa. Ahí está el primer. Ay, 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 cuidado. Un camporal nuevo que yo creo va a ser adquirido. Para el señor Hugo Figueroa. Aquí está, sí, señor. Vamos a ver mi compa chulada. Señora, sí, señores. Aquí viene mi compa Coyo Chávez. Aquí cae el siguiente cabezal. Y cuidadito. Cuidadito, muchachos. Ahora sí. Ahora sí, cuidadito. Vamos a ver. Ahora siempre empírenlo. Échenle la música, todavía no se baja. Rásquenle, muchachos. Eso. Échenle, muchachos. Ahora sí, parece que ya va a bajarse. Porque viene el rodocón. Viene el rodocón. Y ahí se va, que venga el aplauso de la afición. Eso, chulada. Los carreros. Los carreros de Tadejuares, muchachos. Sí, señor. Ahí quedaron. Bueno, porque el público lo pidió, señor Hugo.